El entusiasmo propio del momento culminante de la presencia en el estadio del equipo más querido del Brasil. El Santos, tanto formará con Gilmar, como número 2 Mauro, con el número 3 Dalmo, con el 4 Ismael, número 5 Lima, número 6 Aroldo, 7 Torval, 8 Mengalbio, 9 Coitiño, número 10 Almir, nuestro conocido que fuera de Boca, y Pepe como número 11. No juegan Pelé, el rey no está presente hoy aquí en Maracaná. Doscientas mil personas lloran su ausencia. No juega Cito, que fuera el número 5 notable del seleccionado de Brasil, que ganó el campeonato del mundo, también en Chile en 1962. Y Calvete, el número 6, está ausente. De manera pues que no juega el equipo del Santos con los mejores hombres que tienen su fila. Falta Pelé, falta Cito y Calvete. Me correspondió mover la pelota al equipo del Milan, que juega de izquierda a derecha, en su pantalla de televisión. Espacio largo allá, a Israel, corrido un poco hacia el centro del campo de juego. Colaborando el número 8, Mengalbio, corrido a la derecha ahora. Mientras ha bajado Amarillo. Corre por la izquierda y a Israel. Corre por el partido del señor Juan Brozzi, de la Argentina. Juez de Lidia acá, frente a nosotros. A este lado diría yo, el señor Pradaude. Y a la izquierda, en las populares, el señor Goicoche. Se cumple el minuto de juego. Y está lesionado el puntero izquierdo del Milan, amarillo, atendido en estos momentos. Mientras rujen los 200.000 espectadores. A nuestra izquierda está la barra del Milan. Más o menos 2.000 italianos que han venido hasta el Maracaná, con un bombo y una bandera. Un poco más allá, a la izquierda, la barra del Milan, está la barra de los Cariocas. Bueno amigos, ya Amarillo está de pie y va a recomenzar el partido con un tiro libre que favoreció al equipo del Milan. Largo sobre el área. Se ha colocado Mazola cuando logra sacar la pelota bajando Pepe. Luego adelantado David, ya en la amistad del campo contrario, envió la pelota al arco. Y Gilmar, como ven, con toda tranquilidad, consigue dominar esa pelota. A la derecha de quien lleva la pelota está Mazola. Rivera avanza ahora. Abre juegas a la derecha. Logró sacar a Aroldo. Talmo se iba colocando. Y el número 2, David, que lo sale en la amistad del campo de juego, apoya a sus compañeros. Bajó Mengalio, no consiguió la pelota. Está avanzando ahora Cuitiño. Cuitiño con la pelota. En la mitad del campo del Milan. Un pase al Mir, bien colocado, pero saca finalmente el Agal. Comina la pelota Talmo. Largo hacia Cuitiño. Malditi. Rechaza abriendo fuego a la izquierda. Se va colocando ahora a Marildo. Muy marcado, como se ve, por el número 4, Ismael. La pelota sale fuera del campo. Lanzamiento lo hace Ismael. Ha bajado un poco ahí Rivera, tratando de conseguir esa pelota para habilitar a Marildo. Pero cabece a bien Ismael. Otra vez Ismael. Está dominando el equipo de Santos. Juega mejor fútbol. Lleva Pepe la pelota. Pepe. Pepe por la izquierda. Ahora está Cuitiño a la izquierda. Pepe marcado por David. El señor Brozzi ahora está junto a Pepe. Lesionado y ha marcado el puntapié que favorece al equipo de Santos. Pepe. Ahí se está colocando Cuitiño ahora frente al arquero Gessi. Hacer efectivo el tiro Pepe. Pepe. Jugó la pelota larga sin dirección. Lima. Lima atrás ahora al 9. Avanzaba Lima con la pelota larga hacia la punta derecha. Dorval. Desde la derecha y se estaba colocando en ese momento Cuitiño y Almir. Ahí lateral que favorece al equipo de Almir. Cinco minutos de juego. Cero para Santos. Cero para Almir. Por la izquierda. Amarillo. El pase ahora a Rivera. Amarillo otra vez. Se va colocando Mazola. Largo el pase a Mazola. Lo ha forzado a Aroldo. Aroldo a Cuitiño. De cabeza. Baja David. Inmediatamente a Maldín. David a la derecha de Maldín. La pelota a la derecha. Mora con él. Mora. Se va colocando Rivera. Corrido a la derecha. Aroldo. Aroldo a Lima. Lima en la mitad del campo de juego. Lima al ir. Almir. Almir con la pelota. Ahí quitó bien Rivera. Trata de avanzar. A dominar Dalmo. Dalmo. Bajó Mora. Dale con la pelota. Luego a Almir. Almir a la mitad del campo. Lima largo. Lima avanza. Corrido a la izquierda. Lima. Ahí está Cuitiño. Atención. Fuera. Punta. 7 gol. Marca el señor Pradaude. Punta. 7 gol. Favorable a Mila. Marca el señor Pradaude. Aroldo de cabeza. Aroldo. está Almir colocado, Amarildo, la pelota atrapa Toni, Amarildo otra vez, ahora en el centro del campo, Amarildo, está colocado Rivera, muy marcado, ahora Dalmo, ahora saca la pelota Haroldo, Haroldo entregó a Lima, Lima, largo a la derecha Ismael, Ismael, queda muro atrás, largo Ismael a la derecha, Dorval, 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 se abre a la derecha ahora Huitiño, Dorval, entra a Daria Almir, Almir, no consigue cabecear, luego Pepe por la izquierda, muy marcado como se ve, ahí está Mora, Mora, bajó Almir otra vez, Almir está con la pelota, el 5, Lima, Amarildo, Amarildo por la izquierda, a la derecha está colocado Rivera, un poco atrás, Amarildo, se corta más sola, Amarildo, rechazó Ismael, muro, lo laboró en el rechazo, bajó Dorval, Dorval, avanza ahora con la pelota, está adelantado ahora el jugador Coetino, Coetino, a la izquierda avanza, colocándose también al 1000, intenta dominar Lima, desde el 7, desde la derecha, Dorval, Mora, Largo, intenta colocarse en este momento Rivera, cuando saca bien la pelota de Gilmar, el que se cortaba era Mazola, y siga colocando a la izquierda Rivera, de derecha a izquierda juega el santo, vean Coetino como está marcado por dos hombres, y Maldini rechaza cuando logra tomar bien David, David el número 2, David juega a la derecha, Maldini largo a su compañero, al puntero, a Mora, Mora ahora Rivera, 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 muy marcado Mazola, Rivera a la derecha, Mora colocado al costado izquierdo de Rivera, saca a Aroldo, Salvo, este es Mengalvio, largo a la derecha ahora, Mora, Ismael, Ismael, Ismael al 5, a Lima, Lima en la mitad para el campo, Lima, Mengalvio, Mengalvio en la mitad para el fin, avanza el santo, Mengalvio, a Coetino, Coetino, muy marcado, pelota a la izquierda a Pepe, Pepe, dominio de campo y de fuego del equipo del santo, Pepe, a la derecha por allá, colocándose Coutinho, fuera, hay lateral favorable al santo, frente al cuadro grande del Milan, Rivera corrido a la derecha, no consigue dominar la pelota, se queda con ella Mengalvio, la juega en dirección de Lima, Lima inmediatamente a Coetino, Coetino se da media vuelta, muy buena jugada, extraordinario fútbol, estamos ubicando Olmir, que perdió la pelota, y ahora avanza el número 7 del equipo del Milan, está Marindo, más solo ubicado, va el pase, poco atrás Mora, cuando sale bien con la pelota, Mauro, el número 2, en el centro del campo está Albir, adelantado Coutinho, Almir con la pelota, Almir, a la derecha colocado Norval, Norval, hacia izquierda estaba Mengalvio, corrido de derecha a izquierda, en el centro del campo está Lina, cuando la pelota, el juez indicó un lanzamiento lateral, Mengalvio, Mengalvio, Almir, Saquito, atrás, Coutinho, saca David, apoya el 7, a Mora, Mora, avanza el Milan, 10 minutos de juego en el primer tiempo, 0 para Santos, 0 para Mil, la pelota a la derecha, David, el número 2, avanza David, entra el área más sola, la pelota la persigue Ismael, Amarillo, entraba fuera a la izquierda, saliendo la pelota fuera del fin, punta, pierde gol para el Santos, lo hace Gilmar, Gilmar a Dalmo, Dalmo, Salmo, Salmo otra vez, Mengalvio, ahora sí, Mazola, se adelanta Mora, Mazola, sacó bien la pelota a Muro, Rivera, hacia la derecha, hacia largo la pelota fuera, y lateral favorable al Santos, es impresionante el aspecto que presenta el Maracaná, más de 200.000 espectadores, y las barras trabajando con todo entusiasmo, Dalmo, dio la pelota ahora a Haroldo, cabeció bien colocado Pepe, lateral para el Milan, el referee del partido, el señor Juan Brozzi de la Argentina, David va a ser efectivo en el lanzamiento lateral, número 2 en el Milan, bajo Mora, estaba colocando, cuando el juez hizo tonal en silbato, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Amarildo. Gracias. Amarildo. ¡Hermo Byrne! ¡Voy Chimo, Bayern! ¡Buen! ¡Saltó la pelota fuera, al corner! Pepe, ya se la izquierda. En todo lo va también en ese momento. Pepe. ¡Izmael! 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 Luis Mael a la derecha, Torval, Torval, ahí está Almir y está Juicinho, sacó la pelota David con toda tranquilidad, da a Mora, Mora, largo a la izquierda, están Lonetti, terminó el primer tiempo, terminó el primer tiempo con la victoria parcial del equipo del Milan, Mazol a los 13, Mora a los 17. Gracias por ver el video.